¿Qué es lo que pedíteos? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, este vídeo que estáis viendo aquí ahora mismo Es un vídeo que acabo de improvisar Porque es que me estoy volviendo loco Pero me estoy volviendo loco, pero loco, loco, loco De verdad chavales El nuevo evento de... donde farmeamos a Kakunza Y a la otra ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? He decidido grabar el vídeo de esto porque es que no... Porque no estoy teniendo suerte Quiero simplemente hacer un flip Y tener un poquito de suerte porque es una locura El drop de este evento Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos Y además no os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama Y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle De verdad chavales Esto es un locurón Esto es un locurón No entiendo nada Vamos con un drop que se nos va de las manos ¿Vale? Estoy intentando farmear primero Creo que es Kakunza, ¿vale? Que la tengo... que la tengo aquí ready ¿Vale? Creo que está Kakunza Vale, no está Rosy, ¿ok? Como veis solo la tengo super ataque al uno Y un dupe abierto, ¿vale? Ayer por la noche estuvimos jugando bastante rato a esta stage Sin drop ¿Vale? Tuvimos los dos drops que veis Los dos drops que habéis visto Son los dos únicos que he tenido Hoy he jugado un poquitín Ni rastro Ni rastro Así que quiero a ver si... a ver si tenemos algo de suerte En este eventito ¿Qué pasa? Este evento chavales tenemos doble efecto, ¿ok? Tenemos que los personajes de Universe Survival Saga Y de Pepi Gals Tienen drop rate, ¿vale? Por lo tanto, si son personajes De la categoría Universe Survival Saga Y además también Pepi Gals Podemos utilizar el full match para eso precisamente Pues vamos a tener Una barbaridad, ¿vale? Yo precisamente voy a poner AGL Para que así me salgan Kelly Cauliflas LR ¿Vale? Y a ver... a ver qué es lo que ocurre Yo tengo puesta aquí mi personaje Mi Caulifla... Mi Kelly Caulifla LR, ¿vale? Y como veis el personaje O sea, el personaje El equipo es inmejorable ¿Vale? El equipo es literalmente Inmejorable O sea, no puedo llevar mejor drop rate Todos los personajes tienen Dokkan Awakened Todos los personajes Están a level 120 Por lo tanto no... Solo hay un LR Por lo tanto no podemos hacer gran cosa Y llevamos un drop De 320% ¿No? A ver... A ver qué tal De verdad me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Y de verdad por esto estoy subiendo este vídeo O sea, no... No es normal No es normal el drop este de... O sea, cuando normalmente tienes un... Creo que era 230 ¿Vale? El máximo que podías pillar en los eventos normales y corrientes Con un 230% Pues tienes... Tienes un buen drop rate ¿Vale? Tienes un drop rate bastante decente Con esto... No estoy oliendo nada No estoy... De verdad chavales Es que no estoy oliendo ningún personaje Entonces he decidido pues llorar en público ¿No? Hacer... Hacerme... Hacer una queja pública al juego Mientras lo pongo verde Hacer los eventitos A ver... Y subirlo Y subirlo Porque... A ver si así Mejora el asunto Funciona Me han dado dos ¿Vale? Me han dado dos Me han dado dos personajes Con el bonus Perfecto No me han dado ninguno de drop normal Sino que solamente me han dado dos Solamente Esto es un milagro ¿Vale? Esto es un auténtico milagro ¿Vale? Nos han dado dos Por hacer la stage ¿Vale? Bien Bien, bien Perfecto 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 Nos han dado... Hemos tenido tres drops ¿Vale? Al tener 320% de drop extra Tenemos asegurado tres drops extras ¿Vale? Que sería el 300% Y tenemos un 20% de tener un cuarto ¿Vale? Así es como funcionan los porcentajes Cuando los tenemos aquí Si tuviésemos un 120% Pues tendríamos un drop extra asegurado Y un 20% de conseguir un segundo ¿No? Pues entonces aquí tenemos tres Y un 20% de conseguir un cuarto A ver si... De verdad De verdad lo digo chavales Esto parecerá coña No, no De verdad Lo estoy diciendo en serio No tiene sentido Acabamos de tener mucha suerte Pero no tiene sentido la mala suerte De este evento O sea, literalmente gente O sea Es que no sé No sé cómo decirlo Porque claro Acabamos de tener un drop de dos personajes Pero es que ayer con media barra de estamina Y hoy Con bastante energía ya invertida en este evento Este es el primer drop del día El primer drop del día Que me parece una locura Me parece una locura Tío Me parece un locurón Me parece un locurón Lo digo de verdad O sea, no No estoy vacilando No estoy... De verdad Lo digo full 100% en serio Chavales No tiene sentido Esto es increíble Esto es increíble Chavales Esto es increíble Cuando me estoy volviéndolo Cuando me estoy desesperando Porque me saque Porque me toque un personaje Tenemos dos drops seguidos De verdad Que es que no me lo creo Es que no me lo creo Que el juego me está vacilando Es que el juego Me está vacilando No hay más No hay más No hay otra explicación lógica A esto Al final No vas a tener que farmear el personaje 100% en vídeo Porque es que si no No sé O sea Si no, no sé No sé qué está ocurriendo El juego Lo único que quiere Es dejarme mal O al menos Es lo que está consiguiendo ¿No? Porque Estoy haciendo un vídeo Para quejarme Para que vieseis La mala suerte Que estoy teniendo Y acabamos de pillar Dos drops seguidos De dos personajes Eh Yo sin problema Me farmeo Todos los personajes En vídeo No tengo ningún problema Ningún problema Si Siempre y cuando me garanticen Que es así ¿Vale? Siempre y cuando me garanticen Que es Esta Vaina Así Pero de verdad Lo digo Eh No sé O sea No 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 tiene sentido No tiene sentido Que el juego Ahora me haga esto Tío A ver Que por mí mejor Porque insisto Ya va a ser Esta mina que me ahorro Y ahora tenemos tres Yo ya está Yo me voy Yo me voy de la vida Yo me voy de la vida Chavales Yo me voy de la vida Os lo juro Os lo juro Os lo juro Chavales Por lo que más queráis Que Os lo juro Os lo juro Yo contento Eh Yo contento Ahora mismo De pillar Siete personajes En tres runs Vale Porque creo que hemos pillado siete Pero que yo lo prometo Chavales Que lo único que me he llevado De este evento Han sido mil millones De ítems De De May Es lo único Que me han dado En este evento Es lo único Que me han dado En este evento Lo único Lo único Os lo digo de verdad Chavales No estoy intentando vacilar a nadie No me estoy intentando quedar con nadie No estoy intentando subir un vídeo Forzadísimo No, de verdad Que es que he dicho, tío Que es que no puede ser, loco Que no puede ser Que me estén haciendo Esta movida Que no puede ser Que todo el rato Que todo el rato Me den No personajes O sea, que no me están dando personajes Super ataque al cinco Let's go De verdad Vamos a hacer Una más Vale Es que ya verás Es que ya verás En un rato, gente Vamos a enchufar directo ¿Vale? Para farmear esto ¿Sabéis qué va a pasar en el directo? Exacto No Nos va A caer Ni una Ni una Como pasó ayer Como pasó ayer Literalmente Como pasó ayer Ayer Jijijaja Estábamos farmeando Las medallitas Para el blue LR Para los blues ¿Vale? Pum pum Ahí pim pam Haciendo las cositas Nos ponemos a farmear el evento No drop Nos castamos media barra de stamina No drop En el último intento Me caen dos Y digo Ok Bueno Ya no puedo hacer nada Al menos me voy con un personaje Hoy Me pongo a jugar Creo que he hecho como Cuatro o cinco intentos Al stage No drop No drop No drop Yo aquí ya La torre ya En plan de Bueno Pues Voy a hacer un vídeo Para compartir esto Para ver si hay más gente En mi misma situación Ya juego Pum Toma Aquí tienes Te doy dos Que quieres otros dos Tranquilo Que ahora te doy cuatro Y ahora Que por fin Bueno Esto Esto ¿Vale? Esto Ha sido para mí Constantemente ¿Cómo se ha repetido? ¿No? O sea Constantemente Mi drop De este evento Ha sido esto El objeto de Mai El objeto de Mai El objeto de Mai El objeto de Mai Y A veces también El objeto de Mai 123 objetos de Mai 123 objetos de Mai De verdad Increíble Increíble Pero bueno Chavales Ya para la próxima Ya lo digo de verdad La próxima Ya haremos esto en vídeo Porque he visto lo visto Funciona que flipas Así que Intentar formearlo Intentar formear al personaje Mientras veis este vídeo A ver si un poquito de suerte Se comparte o algo por el estilo Porque es que no tiene sentido Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Ya sabéis Dejar un pedazo de like Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z O Game Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!